un reacomodo de átomos que va a provocar que las sustancias iniciales reactivos o reactantes se conviertan a productos. Para empezar, les quiero contar que existen desde el punto de vista de desplazamiento de la reacción dos tipos de reacciones, están las reversibles y las irreversibles. O sea, prácticamente todas las reacciones son reversibles, pero resulta que hay unas que, ¿qué significa reversibles? Para que tengamos claro eso, significa que se van a combinar los productos o los reactivos entre sí para formar sustancias diferentes a las iniciales y dar ciertos productos, pero los productos a la vez se van a recombinar para volver a producir los reactivos. Entonces, el hecho de que se esté dando reactivos, productos, productos reactivos y que llega un momento en que la velocidad en que se combinan los reactivos para producir los productos es igual a la combinación de los productos para dar los reactivos, es la misma velocidad y las concentraciones en el tiempo, ya no cambian, ahí hemos llegado al equilibrio químico. Esa es una reacción reversible. Y sí, todas las reacciones básicamente son reversibles, pero existen algunas reacciones que cuando los reactivos se combinan para producir los productos, los productos muy poquito, que casi una cantidad insignificante, se recombinan para producir los reactivos. Entonces, a esa clase de reacciones, o a esa clase de reacciones, también hay reacciones que pónganle que no hay oportunidad de que se conviertan a reactivos porque, por ejemplo, se convierten o pasan al estado gaseoso y ya no se les ve a ustedes y cómo recombinarse para volver a producir los reactivos. Todas esas clases, como por ejemplo la combustión, toda esa clase de reacciones son irreversibles, o sea, se les llama irreversibles, ¿verdad? Entonces, la flecha de la reacción nos indica eso. Si la flecha tiene una doble punta, o sea, con doble sentido, o una doble flecha con doble sentido, esa clase de reacciones son reacciones reversibles, que llega un momento en que entran al equilibrio. De esas son las que vamos a hablar nosotros el día de hoy, no de las irreversibles, que al final solo tienen un sentido, solo las representamos por medio de un sentido, porque prácticamente lo que se vuelve a recombinar es tan insignificante que son irreversibles. Así se les llama. Entonces, el equilibrio químico consiste en eso, cabal. Consiste en que es un estado en el que no se observan cambios conforme el tiempo transcurre. ¿Por qué ya no se observan cambios? Porque la velocidad en que los reactivos se combinan para producir los productos y los productos a los reactivos, las velocidades esas se igualan, resultan ser la misma y las concentraciones no cambian en el tiempo. Entonces, por eso decimos que cuando una reacción química alcanza el equilibrio, las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes en el tiempo. A nivel molecular, sí, hay una gran actividad, pero reactivos forman productos y productos forman reactivos. Entonces, en ese momento se pueden hacer una serie de relaciones aquí, ¿verdad? Se pueden hacer una serie de relaciones y ahorita vamos a hablar de esas. Pero vamos a decir que el equilibrio químico se da en reacciones reversibles, el equilibrio químico se alcanza cuando la velocidad de las reacciones en ambos sentidos se igualan y las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes, ¿verdad? El equilibrio químico en el laboratorio o en la industria en general es de mucha importancia porque esto permite predecir las condiciones de presión, temperatura, concentración para aumentar los rendimientos de una reacción química. Y esto es sumamente importante, no digamos en la industria, no digamos en el laboratorio, ¿verdad? Entonces, uno puede manejar la reacción si sabe todos estos principios. Entonces, el equilibrio químico en las reacciones, en las reacciones que son reversibles, que se van a indicar así, nosotros sabemos que primero van los reactivos o los reactantes y luego la van los productos. En esa clase de reacciones vamos a ver que se puede hacer una relación, que es la relación que está regida por la ley de acción de masas, que dice que hay una relación entre el número, entre las sustancias que están representadas ahí por medio de las letras mayúsculas, ¿sí? Y las letras minúsculas representan el número de moles, ¿verdad? Que nosotros sabemos que una reacción química debe ser, debe estar debidamente balanceada la reacción para que también podamos estar hablando de equilibrio químico. Entonces, la relación entre las concentraciones por el número de moles nos da una constante de equilibrio. Inclusive, nosotros podemos buscar en los libros las constantes de equilibrio a una determinada temperatura, porque la temperatura, si cambia, sí afecta el equilibrio, la presión también afecta, las concentraciones también afectan, si todo eso se cambia, afecta el equilibrio, pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ahorita en la otra diapositiva, pero vamos a que la relación, como las velocidades resultan ser iguales, entonces se puede relacionar estas dos de este modo, que la constante de equilibrio es igual a la concentración de los reactivos elevado al número de moles dividido la concentración, perdón, perdón, lo estoy diciendo al revés, la concentración de los productos, perdón, otra vez, la concentración de los productos elevado al número de moles dividido la concentración de los reactivos elevado al número de moles en el equilibrio es igual a la constante de equilibrio. Entonces, con esto se pueden hacer una serie de ejercicios, efectos, inclusive está el principio del Le Chatelier que en donde establece que si por ejemplo se le agrega reactivos, por ejemplo, si yo le agrego reactivos a esta reacción, imagínate acá, el equilibrio químico tiende a contrarrestar ese efecto y a volver al equilibrio, ¿sí? O sea, quiere decir que a la hora de agregarle aquí va a tender a producir más de este lado para entrar otra vez al equilibrio. Si yo agrego productos, se va a desplazar para acá con tal de entrar al equilibrio. Si yo cambio la temperatura, va a contrarrestar ese efecto, la presión y como ya les decía, la concentración de los reactivos. Entonces, ese es el principio del Le Chatelier que dice que las reacciones en equilibrio, cualquier efecto de estos, presión, temperatura, concentración, que cambie, ella tiende a contrarrestar esto y a entrar otra vez al equilibrio. Entonces, con todo eso se puede jugar y mejorar los rendimientos en una reacción, en una reacción en equilibrio, ¿verdad? Entonces, se puede usar de una forma conveniente, ¿verdad? Entonces, se pueden hacer una serie de ejercicios desde que nos dan las concentraciones, nos dan la constante de equilibrio. Se pueden hacer una serie de problemas para desarrollar este tema. Por ejemplo, problemas como estos. Aquí nos están preguntando cuál es la constante de equilibrio, la CAE, a mil grados centígrados para la reacción de anídrido sulfuroso que tiene una concentración de 0.34 molar. Aquí me voy a detener un poquito en molar. Nosotros no hemos tocado el tema y lamentablemente por el tiempo en la clase no pudimos tocar el tema. Ustedes estuvieron con Pablo, pero creo que tampoco pudieron tocar el tema de concentración, de cómo expresar la concentración de soluciones de una fórmula química o de una forma física. Y se puede expresar en molaridad, normalidad, hay también fracción molar, molalidad también. Hay varias expresiones químicas que como se puede expresar la concentración de una solución y también se puede expresar de forma física. Porcentaje, peso en peso, peso volumen, volumen en volumen, ¿verdad? Todos estos. Que va a ser el tema de la práctica número 5 y de la práctica número 6. Pero lo quise decir aquí ¿por qué? Para que esto no les confunda, que la concentración en las constantes, en el equilibrio, ya sea se da en molaridad o también se puede dar en normalidad. Aquí se da en molaridad y molaridad significa .34 moles de soluto por litro de solución. Eso significa esto. En el caso del oxígeno, el oxígeno molecular en la reacción se da al .17 molar. O sea, significa que se da al .17 moles de soluto por litro de solución, ¿verdad? Y esto para producir anídrido sulfúrico al .06 molar, que significa 0.06 moles de soluto por litro de solución. Eso significa, ¿verdad? Entonces, la respuesta ya la tenemos ahí. La puse a propósito para que vean cómo se hace. Entonces, hagamos este ejercicio y ejercicios como estos se pueden hacer. O sea, puede ser que a mí me den las concentraciones para buscar la CAE, la constante equilibrio. Puede ser que me den la constante de equilibrio para buscar las concentraciones, me den una concentración para buscar, me den la constante de equilibrio, una concentración y busco las otras. O sea, se puede hacer una serie de problemas a todo nivel porque pueden haber problemas un tanto más complicados que otros para desarrollar el tema de la constante, del equilibrio químico, ¿verdad? A eso vamos. Y ese es el tema que estamos tocando el día de hoy. Pero, por ejemplo, ¿cómo voy a resolver este ejercicio que tengo acá? Bueno, lo primero que tengo que hacer es ver si está balanceada la reacción y obviamente me puedo dar cuenta por los oxígenos que no está balanceada, por el azufre sí, pero por los oxígenos no porque tengo cuatro oxígenos, entran cuatro oxígenos a la reacción y no puede ser que salgan tres. Nosotros sabemos que eso no es posible. Entonces, tenemos que balancearla rápidamente al tanteo, es sencilla la reacción. Entonces, definitivamente le ponemos un dos aquí y le ponemos un dos aquí y entonces ya tenemos dos azufres entran, dos azufres salen, estamos bien con el azufre y eso me da la oportunidad de que tenga dos por dos, cuatro oxígenos aquí más dos, seis oxígenos y dos por tres, seis oxígenos. Está balanceada la reacción. Luego de balancearla yo ya puedo sacar la constante de equilibrio. Entonces, yo ya sé que la constante de equilibrio a mil grados centígrados, ¿verdad? Es la concentración de los productos elevado al número de moles, que sería, los corchetes significa concentración, SO3 a la 2 dividido la concentración de los reactivos, que sería SO2 a la 2 por oxígeno a la 1, ¿verdad? y así sería entonces la constante de equilibrio y las concentraciones elevado al número de moles, que es la ley de acción de masas, que ya relaciona todo esto. Entonces, ya sabiendo esto y ya teniendo aquí las concentraciones, yo las puedo, yo vengo y coloco los valores para sacar la constante de equilibrio. Entonces sería efectivamente 0.06 molar, esto elevado al cuadrado dividido, ¿verdad? 0.34 elevado al cuadrado por 0.17. Entonces, si venimos y hacemos esto, entonces nos tendría que dar la constante de equilibrio que es 0.18. vean si es cierto, agarren todo su calculadora por favor y porque ustedes hoy tienen que salir preparados a las 5 de la tarde, ya tienen que estar preparados con este tema porque a las 6 de la tarde es que van a tener el examen corto de esta práctica número 4, ahí se recuerdan que a las 6 de la tarde el examen va a durar media hora y vienen 15 preguntas con problemas metidos ahí, ¿verdad? para que lo tomen en cuenta. Ustedes preparados, no hay tiempo de copiar, eso sí no hay, hay tiempo nada más de hacer los ejercicios. Sí, les da 0.18. Exactamente, les da 0.18, ¿verdad? Entonces agarran su calculadora 0.006, ¿verdad? al cuadrado, entonces ahí les da les da 3.6 por 10 a la menos 3, ¿verdad? dividido el punto 34 al cuadrado, ¿verdad? Y por punto 17, ¿verdad? Entonces ahí les da 0.18, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta son problemas en donde pues es un problema al final matemático con análisis químico, ¿verdad? Que pues ahí ustedes tienen la constante de equilibrio, ¿verdad? Y inclusive podrían hasta verificarla, ¿verdad? Porque todo esto se encuentra en los libros. Al final las constantes de equilibrio las van a encontrar en los libros porque esto ya está comprobado, ¿verdad? Y entonces para hacer ejercicios inclusive ahí vienen muchas veces en las partes de atrás de los libros vienen las constantes de equilibrio. Ajá. Entonces se pueden hacer problemas de estos. Por supuesto que se pueden hacer problemas con mayor nivel, ¿verdad? Inclusive subiéndole el nivel al problema y dándoles qué sé yo solamente una concentración o dos concentraciones para que busquen una dándoles la constante de equilibrio o no dándoles y solo dándoles algunos aspectos para que puedan llegar a los resultados. Pero se pueden hacer problemas como estos y también se pueden hacer problemas como este otro. Por ejemplo, voy a borrar aquí. Por ejemplo, en el caso este, en este caso, permítame, vamos a ver. Vamos a borrar aquí. Ah, ya no me borró tan chulo esto. Vamos a ver si podemos limpiar. Ahí está. Bueno, perfecto. Entonces ya limpiamos aquí y nos vamos al otro ejercicio. El otro ejercicio dice, ah, y es que algo importante, ahorita yo lo acabo de borrar, pero nos salió punto dieciocho. Y siempre se ponen solo dos decimales porque salió cero punto dieciocho y mando menos. Se pusieron dos decimales porque si tú te das cuenta prácticamente, ah, bueno, este sí tenía un decimal nada más. Ajá. Podría, podríamos haber puesto, haber puesto punto, punto dos, podría, hasta cierto punto es válido, ¿verdad? Es válido. Pero si tú te das cuenta, ah, no, está bien porque después del punto decimal y sí, porque es una división, ¿no? Estamos bien. Después del, es punto dieciocho, no punto dos. Es, después del punto decimal todas las, las cantidades tienen dos decimales después del punto decimal. Entonces estamos bien con el resultado. Punto dieciocho, así es. Siempre cumpliendo con las cifras significativas. Ajá, así es. En el caso, ah, y es que a lo que iba era cuando, esto, esto también se puede interpretar, vean. Cuando la K, o sea, la constante de equilibrio es menor que punto dieciocho, cuando es menor que punto dieciocho, o sea, cuando es menor que uno, perdón, la constante de equilibrio es menor que uno, entonces, generalmente es porque se obtienen bajos rendimientos. Eso significa que los reactivos reaccionan como quien dice, muy poco entre ellos, produciendo poco producto, digámoslo así, ¿verdad? Y el equilibrio químico tiende a desplazarse a la derecha tratando de equilibrar eso. Eso es cuando la constante de equilibrio es menor que uno. Cuando la constante de equilibrio es mayor que uno, prácticamente ahí es donde se gastan todos los productos para producir los reactivos, ¿verdad? Y se tienen altos rendimientos, se tienen altos rendimientos y la reacción para entrar al equilibrio se desplaza hacia la derecha cuando es mayor que uno hacia la derecha tratando de equilibrar. Es que la reacción en equilibrio siempre trata de contrarrestar los efectos de las concentraciones de modo que entre al equilibrio, siempre. ya sea por concentración de reactivos o ya sea por presión o temperatura. Si cambia algo de esto, la reacción tiende al equilibrio, a contrarrestar y ese es el principio del hecho atelier. entonces cuando es mayor hay altos rendimientos y se desplaza a la derecha el equilibrio. Cuando es igual a uno se puede decir que el 50% de los productos se están convirtiendo en los reactivos y el 50% de los reactivos se están convirtiendo en los reactivos, productos a reactivos. Eso significa que la reacción tiene un equilibrio intermedio, tiene un rendimiento intermedio. Eso significa. Entonces también se puede interpretar desde el punto de vista de la constante de equilibrio. ¿Verdad? Si es mayor, si es menor o si es igual a uno. Por ejemplo este otro ejercicio. En este otro ejercicio dice en el equilibrio a 25 grados centígrados el NO2 o 4 gaseoso tiene una concentración de .400 448 molar. Ya sabemos molar, moles de soluto por litro de solución. Lo vamos a aprender mejor en la quinta práctica. Produce NO2 con una concentración de 0.0457 molar que significa 0.0457 moles de soluto por litro de solución. Y aquí nos preguntan simplemente cuál es el rendimiento de la reacción. Pero obviamente para yo decir cuál es el rendimiento de la reacción tengo que sacar la constante de equilibrio ah perdón ah sí la constante de equilibrio aquí tenemos pero es la respuesta lo puse en rojo. Entonces tengo que sacar la constante de equilibrio ¿cómo lo voy a hacer? Porque puede ser que en el problema me den la constante de equilibrio y me pidan por ejemplo y no me den uno de estos y que me pidan sacar la concentración de uno de los activos o de los productos en el proceso o en la reacción en equilibrio ¿verdad? Me pueden pedir muchas cosas se pueden hacer problemas diversos de estos con diferentes niveles ¿verdad? Unos más complicados unos más sencillos de todo se puede hacer con esto o sea todos los temas se pueden desarrollar de muy buenas formas haciendo ejercicios entonces ¿qué es lo primero que yo hago? Ver que esté balanceada y me puedo dar cuenta que obviamente no está balanceada porque entraron cuatro oxígenos y salieron dos eso no puede ser ¿verdad? También el nitrógeno está desbalanceado porque no puede ser que entre en dos y salga uno entonces obviamente le voy a poner un dos aquí voy a poner un dos aquí y entonces ahí ya tengo balanceada la reacción es sencillo sencillo de balancear dos nitrógenos entran dos nitrógenos salen cuatro oxígenos entran y cuatro oxígenos salen perfecto ya está balanceada entonces hagamos la constante de equilibrio ajá nosotros sabemos entonces que la concentración de los productos elevado al número de reactivos en este caso es NO2 elevado al número reactivo dividido los reactivos elevado al número de moles es igual a la constante de equilibrio nosotros la podemos sacar porque tenemos los valores aquí ya de una vez nos los dan entonces sería efectivamente 0.0457 al cuadrado dividido ajá 0.448 ¿verdad? igual a y les tendría que dar les tendría que dar disculpa 4.65 creo que da 66 ya con el con acá creo que no es 65 es 66 por favor verifíquenlo uy se me borró esto aquí está entonces aquí está otra vez ahí está se les tendría que dar el punto 66 por 10 a la menos 3 sí cabal 4.66 por 10 a la menos 3 entonces como es una una K una constante de equilibrio menor que 1 se desplaza hacia la izquierda y es de bajo rendimiento si fuera mayor que 1 es de alto rendimiento y se desplaza hacia la derecha hacia los reactivos y cualquier esfuerzo que yo le ponga a este equilibrio por ejemplo que le agregue este de este entonces se desplaza para este lado para contrarrestar ese efecto y lo mismo si yo le agrego acá se desplaza para acá para contrarrestar este equilibrio si yo le cambio la temperatura en equilibrio que está también lo afecto y eso y eso lo que hace es que cambia sus condiciones con tal de llegar otra vez al equilibrio y ese es el principio del Echatelier ¿verdad? y eso se aprovecha en la industria para para poder llegar a tener buenos rendimientos ¿verdad? y poder controlar todas las condiciones en una reacción ¿verdad? ahí estamos entonces perfecto ajá lo que me imaginé que estos no se iban a borrar bueno lo que voy a hacer es que lo voy a quitar y me voy a pasar a otra y bueno ya despuésito pues voy a ver cómo le quito eso bueno lo que voy a hacer bueno la práctica del día de hoy es esta que ustedes ya tienen ya la tienen ahí en la plataforma yo imagino que ya la bajaron y les puse ahí dos materiales de apoyo para el ejercicio del día de hoy y pues los objetivos de la práctica son reconocer una reacción química en equilibrio relacionar el equilibrio químico y la constante de equilibrio en procesos básicos reconocer la escala de pH y pOH porque no solamente equilibrio químico vamos a hablar el día de hoy sino que también vamos a hablar de pH y pOH y aplicar conceptos básicos de pH y pOH que es un tema importantísimo en su carrera ¿verdad? entonces aquí tengo algunos fundamentos teóricos de la presentación que acabo de hacer y estos fundamentos teóricos van hacia cómo sale la fórmula que ya les acabo de presentar que es esta de aquí abajo entonces miren el equilibrio químico aquí es una definición el equilibrio químico es la denominación disculpen si me están escuchando el equilibrio químico es la denominación que se hace a cualquier reacción reversible cuando se observa que las cantidades relativas de dos o más sustancias permanecen constantes es decir el equilibrio químico se da cuando la concentración de las especies participantes no cambian de igual manera en estado de equilibrio en estado de equilibrio no se observan cambios físicos a medida que transcurre el tiempo siempre es necesario que exista una reacción química para que exista un equilibrio químico sin reacción no sería posible entonces es una definición más de lo que acabamos de ver de equilibrio químico inclusive el día de hoy les sugiero ahí entre las cosas que tienen que hacer ver un video y pueden encontrar muchos muy bonitos videos en donde les explica que es el equilibrio químico ¿verdad? entonces una reacción reversible es una reacción es una reacción química consideremos por ejemplo la reacción de los reactivos A y B que se unen para formar los productos C y B estas pueden simbolizarse de la siguiente forma aquí estamos simbolizando como los reactivos se recombinan para producir los productos pero a su vez los productos se recombinan para producir los reactivos resulta que los coeficientes estequiométricos o sea las iniciales las letras minúsculas o sea es decir el número relativo de moles de cada sustancia que interviene en la reacción se indica como A y B minúsculas para los reactivos y C y D para los productos mientras que la doble flecha indica que la reacción puede ocurrir en dobles puede ocurrir en uno u otro sentido directo o inverso entonces llega un momento cuando nos encontramos en el equilibrio cuando encontramos que para muchas reacciones químicas elementales la velocidad de reacción es proporcional a la concentración y que a la concentración de cada uno de los reactivos se le va al número elevada al coeficiente estequiométrico entonces resulta que las reacciones la velocidad de reacción es igual a la constante por la concentración de los reactivos elevado al número de moles entonces esta es la reacción directa y esta es la reacción inversa que resultan ser en el equilibrio iguales entonces en el equilibrio resultan ser iguales entonces esto resulta ser igual entonces ya cuando se relaciona resulta esta constante de equilibrio que la constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos elevado al número de moles dividido la concentración de los reactivos elevado al número de moles que fue lo que les expliqué anteriormente solo les quise poner aquí como salía la fórmula esta este es el principio esta es la ley de acción de masas el principio de la ley de chatelear que es el se le cambia reactivo se le cambia productos o se le cambia presión temperatura ella viene y contrarresta ese efecto y entra otra vez al equilibrio todo eso se puede es muy útil en la industria útil sumamente útil para manejar las reacciones y hacerlas más rentables o hacer o guiarlas de modo que puedan ser mejor utilizadas ¿verdad? entonces la constante de equilibrio se puede interpretar como ¿verdad? la K cuando es más pequeña ¿verdad? significa entonces que la reacción es muy reversible y significa que se desplaza a la esquenta teniendo bajo rendimiento o sea que los productos que se forman al final son pocos digámoslo así hay bajo rendimiento si la K es igual a 1 que era lo que les decía una una la K es igual a 1 en una reacción en la que se obtiene es una reacción en la que se obtiene el 50% de reactivo 50% de productos cabalba ustedes 1 pero si es mayor que 1 el rendimiento es alto eso significa que se va a dar más hacia los productos se van a formar más hacia los productos y eso quiere decir que el el equilibrio se desplaza hacia la derecha tratando tratando de de equilibrar esto ¿verdad? el día de hoy los ejercicios que voy a colocar o lo que les voy a dejar ahorita en el tiempo que van a tener es son los siguientes eh un video de equilibrio químico un video sencillo para que puedan entender esto y se les está poniendo un simulador para que jueguen un poquito que les había prometido simuladores para que jueguen un poquito entonces este simulador eh quieren lo voy a copiar y les voy a mostrar este sencillamente es para balancear reacciones ¿verdad? y ver lo del equilibrio químico lo voy a poner aquí se los voy a mostrar de que trata para que jueguen un poquito y cuando pues ya de repente pues necesiten por ejemplo jugar y aprender al mismo tiempo pues agarren estos estos simuladores y se pongan a jugar un poquito y de ahí van a van a seguir aprendiendo un poco más de esto entonces veamos ahorita les voy a poner el simulador no están viendo todavía el simulador ahorita ahora sí perfecto entonces van a poner a jugar un poquito y a balancear las reacciones con esto y por ejemplo ¿qué herramientas tienen aquí? pues tienen estas herramientas de ir viendo el balanceo acá ¿verdad? y este este simulador tiene tres reacciones tiene la producción de amoníaco la disociación del agua y la combustión del metal entonces por ejemplo aquí van balanceando ¿verdad? por ejemplo un nitrógeno ¿verdad? bueno un nitrógeno de este lado ¿verdad? ah bueno pero aquí hay dos ¿verdad? ustedes entonces aquí necesito esto entonces necesito balancear los hidrógenos entonces ahí voy ¿ve? ahí voy balanceando ¿eh? ¿se cuenta de eso? entonces quiero ver ahí quiero ver ahí está balanceada perfecto entonces cuestiones como estas van a ir haciendo acá ¿verdad? pueden hacerlo con la producción de amoníaco la disociación del agua y la combustión ¿verdad? de eso se trata este jueguito ¿verdad? sencillo ajá le pueden quitar esto le pueden poner esto e ir viendo ¿verdad? ahí está inclusive lo pueden ver desde el punto de vista de las moléculas que son los reactivos las moléculas que son los productos ¿verdad? ahí está excelente bueno entonces este es uno de los simuladores bueno entonces ah no yo no sé si ya estoy proyectando todavía no estoy proyectando la práctica ¿verdad? no no estoy proyectando la práctica no aún no hay dinero ahora sí ahora sí ahora sí ahora bueno ahorita hablemos un poquito ya que hablamos de equilibrio químico hablemos un poquito de pH y POH a ver entonces en química el pH es una escala numérica utilizada para especificar la acidez o la alcalinidad de una solución a cosa matemáticamente podríamos decir que pH es el logaritmo negativo en base 10 de la actividad de iones hidronio las soluciones con un pH menor de 7 son ácidas por el contrario las soluciones con un pH mayor que 7 son alcalinas o básicas el agua pura tiene un pH de 7 lo que se refiere a lo que se refiere con esto de pH de 7 es que es neutra ni es ácida ni es básica ¿verdad? contrariamente a la creencia y ahorita les voy a explicar todo esto vamos primero con esto contrariamente a la creencia popular porque al final la escala de pH va de 0 hasta 14 ¿sí? pero contrariamente a la creencia el valor de pH sí puede ser menor que 0 y mayor que 14 pero uno dice bueno pero si la escala es de 0 a 14 entonces ¿cómo? lo que sucede es que eso se consigue con ácidos y bases fuertes y es muy difícil medirlo porque como tanto el papel pues no no llega más allá de 0 a 14 ¿verdad? y a veces los potenciómetros es difícil de que midan esto ¿podrían apagar el micrófono por favor? Veranita me imagínese el que está con el micrófono ahí Alejandra gracias entonces al final ¿verdad? el pH que es el logaritmo negativo en base 10 de la actividad de ion es hidronio ¿qué es el ion hidronio? el ion hidronio es esto que ustedes miran aquí el H3 o más pero que se puede representar como H más nada más solo se puede representar así es válido ¿verdad? y lo que pasa es que es una molécula de agua más H más esto da H3 o más ese es el ion hidronio o sea solvatado significa con agua ¿verdad? pero a menudo aunque algo imprecisa el pH se expresa como una medida de la concentración de iones hidronio ¿verdad? en solución o sea H más que es H3 o más cualquiera de las dos esto este es lo mismo que estos es válido representarlo así y representarlo así el verdadero hidronio es este ¿verdad? pero se puede representar de esta forma entonces en química el hidronio es el nombre común del cation acuoso H3 o más es el ion oxonio producido por la protonación de la molécula de agua este ion positivo se produce cuando se disuelve un ácido de arrenios ahorita ustedes dirán ¿y eso qué es un ácido de arrenios? lo que pasa es que arrenios es un científico sueco que definió por primera vez lo que era un ácido pero también está la teoría de Broster y Lowry que la van a leer ustedes o sea que es parte del ejercicio del día de hoy que sepan que es un ácido una base según arrenios y que es un ácido una base según Broster y Lowry que ya lo agarraron agarraron los de arrenios y son dos fueron dos científicos ingleses que ya lo definieron un ácido en la base de forma más general ¿verdad? simplemente es eso entonces este ión positivo se produce cuando se disuelve un ácido de arrenios en agua ¿verdad? sí H más con el agua ¿verdad? este tipo de ácidos cuando está en solución cede un protón esto de ceder un protón y esto yo porque puede causar confusión porque alguien me dijo en otro grupo me dijo pero un átomo solo puede ganar o perder electrones como un protón lo que sucede es que así se le llama no es precisamente que pierda el protón porque dejaría de ser el elemento obviamente eso sí es así ¿verdad? lo que pasa es que se le dice así cede un protón cede el protón a esto a esto cuando cede hidróneo un protón hidróneo esto a esto se le llama un protón ¿por qué? porque el hidrógeno tiene solamente un protón por eso se le dice cuando se cede uno de estos entonces se está diciendo que se cede un protón pues realmente no es que se ceda un protón sino que se cede un ión hidróneo ¿verdad? usted es así entonces es decir un ión hidrógeno positivo es este a las moléculas de agua circundantes que forman el solvente entonces la escala de pH es esta también existen aparatos que se llaman potenciómetros aunque hay muchos que le llegan a decir pues pHímetro ya es aceptado por eso que está basado en celdas galvánicas y que tiene un electrodo que se mete a la solución y que es sensible a la concentración de iones hidróneos y un encido de óxilo y mide esto ¿verdad? mide esto y nos da ya la lectura en un número ¿verdad? entonces el día de hoy ¿qué es lo que vamos a hacer? ah pero antes de decir ¿qué es lo que vamos a hacer? yo tengo otra presentación aquí porque ustedes dirán pero ¿y por qué razón la escala de pH? porque quizás algunos se lo están preguntando la escala de pH no me sale el cursor aquí ustedes permítanme aquí ya está pero no ¿qué es esto? permítanme voy a desconectar esto y lo vuelvo a conectar ahí estamos entonces ¿por qué la escala de pH es de 0 a 14? ¿por qué no de 0 a 7 o de 0 a 20 o 0 a 12? qué sé yo ¿por qué? pues tiene su razón tiene su razón de ser porque es de 0 a 14 les explico es debido a la a la ionización o la auto ionización del agua cuando el agua se ioniza ¿verdad? o sea se ioniza se le dice cuando se cuando pasa a a ponerse iónica a poner a ponerse en estado de iones ¿verdad? la el agua para para contarles es un es un electrolito débil ustedes me dieran ¿y eso qué es un electrolito débil? hoy lo van a leer pero un electrolito débil significa que es una sustancia que se ioniza muy poquito muy poquito en solución muy poquito porque los electrolitos fuertes se disocian totalmente en solución pero los débiles no y el agua es un electrolito débil se disocia muy poquito en solución la mayor parte de moléculas de agua se queda así como moléculas de agua y solamente un poquito se disocia solamente un poquito ¿verdad? entonces inclusive se ha llegado a mostrar cuánto se disocia ahorita les voy a explicar cuánto de ahí viene todo esto cuando el agua se disocia muy poquito se disocia en iones hidrona y en iones hidroxila al hacer la constante ionización la constante de equilibrio de la ionización del agua resulta igual a esto la K la constante de equilibrio del agua que aquí se dice aquí está escrita como K como K EQ de equilibrio pero también se le puede poner W la K W como tiene una W aquí pequeña que viene de agua en inglés ¿verdad? entonces es igual a la concentración de iones hidroxilo por la concentración de iones hidroxilo porque ese es el producto elevado al número de moles que es igual a 1 dividido la concentración del reactivo que es agua pero prácticamente la cantidad de agua aquí es insignificante porque como el agua es un electrolito débil se disocia muy, 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 muy poquito en solución entonces al final esto es casi insignificante entonces eso nos da como resultado ¿verdad? sí, esta constante de equilibrio pero al final esto es casi insignificante entonces por lo tanto la constante del equilibrio del agua o la K W resulta ser igual a la concentración de iones hidroxilo de iones hidroxilo que está demostrado que esto es igual que cada que este es 1 por 10 a la menos 7 y este es 1 por 10 a la menos 14 por lo tanto la K W es igual a 1 porque esto más esto da 1 por 10 a la menos 14 solo imagínense ustedes y traten de poner en su cuaderno en este momento 1 por 10 a la menos 14 ¿dónde quedaría ese 1? tendrían que poner 0 13 ceros o sea 0 punto el punto decimal 13 ceros y hasta después del 13 0 ponen el 1 porque al final el punto decimal se correría 14 espacios y por eso es 1 por 10 a la menos 14 solo para que se imaginen la cantidad tan pequeña que se disocia el agua ¿sí? se están dando cuenta que es una cantidad tan pequeña pero como muchas veces el agua es el medio para que para que las soluciones a cosas se disocie entonces por eso el pH es de 0 a 14 porque si a ustedes ya le ponen el logaritmo a esto pónganle a la cantidad de de 1 por 10 a la menos 14 pónganle el logaritmo el logaritmo de 1 agarren su calculadora y pónganle logaritmo 1 exponente menos 14 ¿cuánto les da? ¿cuánto les da? 14 exactamente pero te dio 14 negativo ¿verdad? sí sí va te da 14 negativo entonces por eso por eso ya la fórmula del pH y del POH que les voy a enseñar los dos hoy ya lleva un signo negativo porque no se puede interpretar números negativos entonces menos por menos da más siempre te va a dar un número positivo pero a lo que voy es que la constante de equilibrio es cuando ya le ponen el logaritmo es 14 y entonces la concentración de iones hidroxilo es 1 por 10 a la menos 7 y 1 por 10 a la menos 7 si le ponen el logaritmo a cada uno de esos es 7 por eso es que 7 más 7 da 14 y por eso es que la fórmula del pH resultan ser estas y del POH resulta ser esta ¿por qué? porque la KW es igual a 1 por 10 a la menos 14 si le ponen el logaritmo a estos 14 por eso es que el pH es de 0 a 14 por eso por la disociación del agua entonces al final dependiendo la concentración de iones hidroño le ponen el logaritmo les da el valor y le ponen el negativo y les da el pH de la solución que puede ir desde 0 a 14 los pH abajo de 7 son ácidos entre más se vayan acercando a 0 más ácido va siendo y mayor va siendo la concentración de iones hidroño entre más vayan subiendo de 7 a 14 los pH son básicos o alcalinos y entre más se vayan acercando a 14 mayor es la concentración de iones hidroxilo pero esto siempre es complementario o sea es complementario si tengo una cierta cantidad de ácidos es porque tengo una cierta cantidad de bases y al final la que predomina es la que da el pH o el POH porque lo puedo interpretar desde el punto de vista de pH o POH ahora cuando tengo un pH neutro tengo la misma concentración de iones hidroño y de iones hidroxilo por eso es que el agua es neutra bueno el agua es relativamente neutra porque como se disocia tan poquito si medimos el pH del agua del agua destilada en sí es 6.9 no hay algo por ahí 6.0 ¿verdad? casi llegando se aproxima a 7 porque como se disocia ese poquito ¿verdad? no es del todo 7 cabal 7 así ¿verdad? pero prácticamente aproxima a 7 o sea ¿por qué? porque la concentración de iones hidroño y de iones hidroxilo ahí es la misma ¿verdad? ¿sí? y entonces de ahí viene la escala de pH de ahí viene ahora miren pues a uno le acostumbra a uno a nosotros nos acostumbra a interpretar el pH pero también se puede interpretar desde el punto de vista del POH por ejemplo si una solución es ácida va a tener pH abajo de 7 pero si lo interpretamos desde el punto de vista del POH es lo contrario una solución ácida va a tener un POH arriba de 7 de 7 a 14 o sea es lo contrario si una una solución tiene pH básicos va a ir de 7 a 14 pero si lo interpretamos desde el punto de vista del POH va a tener de 7 a 0 ¿sí? entonces si se dan cuenta se pueden interpretar de las dos formas aunque nosotros solo nos los aparatos inclusive el papel tornasol viene solamente para interpretar el pH pero también se pueden hacer ejercicios interpretando desde el punto de vista del POH ¿verdad? también se pueden hacer por ejemplo algo tan sencillo hallar el pH del ácido clorhídrico cuya concentración es 0.01 molar , ya hablamos de que molaría es moles de soluto por litro de solución le pongo el logaritmo por 10 a la menos 3 y les va a dar 3 3 negativo pero como ya la fórmula ya la fórmula trae contemplado que les va a dar un número negativo entonces menos por menos da más entonces siempre les va a dar un número positivo el pH de esta solución ácido es 3 está en el rango de ácido obviamente pero miren esta otra este otro ejercicio aquí hallar el pH de una solución de hidróxido de potasio ¿sí? lo que pasa es que la solución de hidróxido de potasio es básica desde el momento que la estoy viendo es básica y dice con una concentración de 0.0001 molar cuando yo saco el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo 0.001 me da el pOH entonces saco el pOH logaritmo háganlo en su calculadora logaritmo de 1 por 10 a la menos 4 y les da 4 háganlo en la calculadora por favor vayan haciéndolo a ver si es cierto lo que yo estoy diciendo les da 4 entonces les da 4 negativo pero menos por menos da más entonces les da 4 pero ese es el pOH entonces vienen ustedes a ver voy a usar esto vienen ustedes y dicen ah sí si el pH más el pOH es igual a 14 entonces si a mí me salió que el pOH era 4 entonces yo tengo que 4 es igual a 14 más el pH pero yo lo que quiero conseguir es el pH entonces despejo este está sumando pasa del otro lado restando entonces me queda que el pH es igual a 14 menos 4 el pH es igual a 10 así es un pH básico ahí está ¿sí? ¿por qué? porque la solución es hidróxido potasio sí cabal hidróxido potasio potasa ¿verdad? ajá ahí está y si yo lo mido con un papel tornasol me va a dar pH altos porque es pH 10 ¿verdad? sí pH y lo mido con un papel tornasol también me va a dar 10 pH alto ¿verdad? ahí está ejercicios como estos son los que se pueden hacer para desarrollar el tema de pH y viéndolo desde el punto de vista del POH ¿verdad? ahí está bueno ¿dudas sobre esto? ahora vámonos si no hay dudas nos vamos a ir pero vamos a borrar esto vamos a borrar esto ahí estamos bueno entonces ahí estamos terminamos esta presentación y nos volvemos a ir a nuestra práctica del día de hoy bueno entonces ya sabiendo todo esto hoy ustedes van a reforzar todos estos conceptos y para eso les he puesto a ver les he puesto ahí una lectura que es esta como yo sabía que la mayoría ya entregó el libro de Santillana ¿verdad? entonces les escaneé esto y está desde la página 202 hasta la 209 si no estoy mal y ahí explica que es un ácido que es una base todo eso viene hoy en el examen ahí se recuerda lo leen bien ¿verdad? porque el examen va a ser a las 6 de la tarde leen bien que es un ácido leen bien que es una base los indicadores ácidos base como la fenocaleína el anaranjado ametilo el papel tornasol aquí les habla de eso de la teoría de Arrhenius que les decía yo que es el que es el científico sueco que describió que era un ácido que era una base ¿verdad? aquí está según la teoría de Arrhenius que es un ácido que es una base quienes son ácidos quienes son bases ¿verdad? según la teoría de Broster y Lowry que son dos fueron dos científicos ingleses ¿verdad? estos científicos ingleses agarraron el concepto de Arrhenius pero ya hicieron su propio concepto de un ácido y una base ¿verdad? de forma más general y agarraron pares conjugados que ustedes van a leer sobre todo eso ¿verdad? el caso del amoníaco y luego van a leer sobre qué es un ácido o una base fuerte o débil ¿verdad? qué es un ácido fuerte que es una base fuerte que es un ácido débil ¿verdad? van a leer sobre eso inclusive aquí hay ejemplos de fuertes y débiles ¿verdad? y por último van a ver la escala de pH que es la escala para qué sirve la escala de pH o potencial de hidrógeno que se le llama también y aquí está la fórmula ya sabemos qué ácido qué rango es neutro alcalino básico ¿verdad? y cómo sacar el pH ¿verdad? y esa es la lectura que van a hacer ajá esa es una de las lecturas que van a hacer el día de hoy entonces con esta lectura ustedes van a venir y van a contestar todas estas preguntas ¿verdad? que básicamente son preguntas para que ustedes puedan leer y contesten esto ¿verdad? entonces el ejercicio es contestar esto van a agarrar estos dos simuladores para jugar porque les voy a dar un tiempo para jugar también ¿verdad? y que aprendan porque este simulador primero este primer simulador es para medir el pH pero este segundo simulador ya mide pH conductividad eléctrica y y las concentraciones de las soluciones o sea que el más completo es el de abajo ¿verdad? por ejemplo este simulador van a agarrar ustedes este simulador vamos a ver copiar lo voy a llevar aquí lo voy a poner y van a jugar ustedes un poquito con este ¿verdad? entonces este es el de la escala de PA el primero es el más sencillo este por ejemplo el agua es neutro podemos venir y meter o casi neutro ¿verdad ustedes? este simula hacer un ¿cómo se llama? un un potenciómetro al final un potenciómetro agarramos el electrodo lo sumergimos en la solución y me da el pH del agua ácido ¿verdad? ajá aquí le saco el agua ¿verdad? puedo ver el ácido de batería ¿sí? veamos qué pH tiene uno ácido sumamente ácido pero puedo ver qué tanto influye el agua miren cómo cómo cambia el pH con la cuando yo diluye con agua esto ¿verdad? ajá puedo ver por ejemplo el limpiador de desagües que pH tiene tiene un pH de 13 básico ¿verdad? este es más sencillo este como les digo es más sencillo acá tenemos si ustedes quieren ver por ejemplo aquí quieren ver cómo se mira el hidróneo y el hidróxilo la proporción de hidróneo y de hidróxilo ¿verdad? si si no quieren meter el electrodo pues lo pueden hacer así pues si ya meten el electrodo pues ya les meten el pH y aquí pueden ir viendo claro acá se ve que la concentración de iones hidróneo y de iones hidróxilo en el agua miren cabal es la misma por eso es que es neutro ¿verdad? por eso es que tiene una concentración neutra entonces todo eso lo pueden ustedes ir viendo ¿verdad? logarítmica o lineal de esta forma la escala aquí ¿verdad? ajá y como lo quieran ir viendo ¿verdad? ahí está ¿sí? cantidad por mol concentración moles de soluto por litro de solución ¿verdad? y ahí estamos ajá y pueden ir jugando con estas haciendo ustedes su propia solución ¿verdad? entonces ese es el primer simulador este es el primer simulador para que jueguen un poquito el día de hoy bueno vamos a ver entonces y el segundo simulador ahorita voy a poner el segundo simulador a ver el segundo simulador es este otro le copiamos el que es la parte de lo que ustedes van a hacer le copian el link ¿verdad? y lo lo colocan para para localizarlo y entonces el segundo simulador es este vamos a ver es este el segundo simulador este este como que es un poquito así más completo porque fíjense que este tiene otras herramientas el otro tenía sí tenía algunas herramientas pero este va enfocado a ácidos y bases débiles y fuertes y todo eso miren pues porque por ejemplo bueno acá está el agua el agua es un electrolito débil ¿verdad? es un electrolito débil y una forma y el pH puedo meter aquí el pH pero quiero usar el papel tornasol para ver el pH del agua lo saco y ya lo comparo ¿verdad? por ejemplo ahí está siete ¿verdad? quiero ver los electrolitos débiles son son malos conductores de la electricidad los más los que conducen mal la electricidad son los que se ionizan más porque los iones son los que conducen ¿verdad? entonces yo puedo venir y medir la conductividad eléctrica acá ¿verdad? entonces mido esto la conductividad eléctrica significa que va a conducir la electricidad el foco se va a encender este es agua miren casi no casi no conduce porque el agua se disocia muy poquito casi no tiene iones ¿verdad? no vaya a ser un ácido fuerte Dios mío vean esto vean cómo alumbra el foco ¿verdad? entonces esa clase de cosas la pueden ver aquí pueden ver desde el punto de vista por ejemplo en gráfica lo pueden ver desde el punto de vista moléculas ¿verdad? entonces lo pueden ver así se pueden jugar con todo esto ¿verdad? muy interesante una base débil ¿verdad? ajá ahí está una base débil ¿sí? es que eso hace fuerte la débil miren miren cómo conduce menos ¿verdad? conduce menos los electrolitos débiles no se disocian mucho conduce muy poco la electricidad ¿verdad? hasta eso pueden ustedes ver acá ¿sí? jugar un poquito entonces con con estos simuladores ¿verdad? para comprender los los conceptos que estamos viendo el día de hoy de eso se trata ajá estos también los pueden utilizar ustedes para jugar después de las prácticas también ¿verdad? es válido todo eso ajá entonces de eso se trata bueno entonces vámonos otra vez a la práctica entonces ustedes van a responder el día de hoy el cuestionario van a van a jugar un poquito con los simuladores y aquí hay algunos ejercicios que quisiera que practicar y que vieran ya con los conceptos por ejemplo calcular la disociación calcular el pH de una solución .5 normal de hidróxido de sodio ¿verdad? de hidróxido de sodio entonces aquí inclusive aquí ya está la respuesta ¿verdad? el pH es de .3 el pH le sale de 14 punto aquí está malo este es 14.7 ajá 14.7 al ser una base fuerte se disocia totalmente en solución y es fácil sacar como es una base sacamos el pH y a partir del pH sacamos el pH y es de 13.7 perfecto pero en el caso de las bases débiles que se disocia muy poco en solución ¿sí? ahí pueden ustedes ver que como como solo la mayor parte se queda como molécula solo un poquito se disocia en solución entonces hay que averiguar hay que averiguar X aquí ¿verdad? y entonces se despeja pero aquí hay algo bien importante en el caso de la disociación como se disocia tan poquito X en el caso de compararlo con el punto 5 es casi despreciable ¿por qué? porque bueno si se disocia uno por 10 es a la menos 14 imagínense el número tan pequeño que es comparado con punto 5 entonces X resulta ser despreciable y eso hace que podamos despejar de una mejor forma la X aquí ¿verdad? y lograr detectar la concentración de iones hidróneo ah no pero en este caso es de iones hidróxilo porque es una base ¿verdad? todo eso lo van viendo ustedes ¿sí? van analizando cómo se va haciendo todo esto ¿verdad? cómo se hace para un ácido fuerte que es mucho más sencillo para un ácido débil ¿verdad? y cómo se saca el pH y el pH de por ejemplo una solución de ácido nítrico y por ejemplo una solución de ácido sulfúrico ¿verdad? y esa va siendo la práctica del día de hoy ¿verdad? entonces la idea es ahorita son las 2.18 entonces la idea es que ustedes eh hagan sus ejercicios comprendan lean los los documentos de apoyo jueguen un poquito con los simuladores comprendan el concepto de equilibrio químico pH POH ¿verdad? y se preparen para que a las 4.30 tengo programada la siguiente reunión para las 4.30 nos volvamos a conectar y hablemos de los resultados y hagamos las conclusiones finales de la práctica del día de hoy para que a las 6.00 de la tarde ustedes ya se puedan examinar pero si se dan cuenta el el tema no es ni tan complicado o sea si ya nos damos claro hay problemas con mayor nivel ¿verdad? o sea hay problemas que a uno le plantean y y bueno hay que concentrarse para hacerlos porque depende del nivel ¿verdad? ajá nosotros estamos pues a un nivel como como ustedes con ustedes un un bachillerato un poquito pues ahí ¿verdad? entonces pues el nivel no es tan alto como podría ser un nivel universitario con problemas más más elevados con con más factores incluyendo más factores y todo eso ¿verdad? ajá pero sin embargo pues hay bonitos problemas acá ¿verdad? para entender el equilibrio químico el pH y el POH ¿verdad? a ver dudas sobre esto que estamos haciendo dudas han lo han comprendido vámonos ya a a trabajar y nos vemos pues a las cuatro cuatro y media más o menos les va a quedar ¿qué? como una hora y media una hora cuarenta minutos para estos ejercicios y nos volvemos a conectar a las seis porque a la perdón a las a las cuatro y media porque a las seis recordemos que ya tienen que examinarse ¿verdad? bueno ¿alguna pregunta? vamos a ver vamos a ver Juan Martínez ¿has comprendido? ¿Juan? Juan no puede ser ¿se durmió Juan? escribió en el chat me llegó que no le sirve el micro ah bueno perfecto bueno voy a ver por aquí está bien Helen Helen Gutiérrez ¿cómo cómo te pareció el tema? ¿has entendido? claro ahorita van a comprender porque van a leer un poquito más ¿verdad? pero ¿cómo cómo les pareció el tema? muy interesante esto pero ¿cómo te pareció? ¿lo comprendiste? sí ingeniera lo lo logré captar ahí casi a la primera y estuvo bastante bastante divertido con eso de los simuladores esos simuladores son divertidos miren que a mí el que más me ha gustado de todos ese ha sido el de las moléculas es el que más me ha gustado pero son muy divertidos y le van enseñando a uno con el juego pues claro aprender ¿verdad? ajá Dulce ¿cómo te pareció el tema? ¿lo has comprendido? lo que acabo de explicar sí ingeniera igual bastante y con lo de pH igual eso siempre me ha interesado sí perfecto miren que el pH es bien importante para la carrera de ustedes importantísimo y para muchas para muchas áreas porque fíjense que hay pHs óptimos en donde inclusive se dan reacciones a nivel de plantas con suelo y que inclusive el hecho de agregar un fertilizante si el pH no es óptimo no se absorbe el fertilizante y no se da ¿verdad? no se da la absorción y toda la cuestión un herbicida si yo tiro un herbicida o una plantación y resulta que no tengo el pH adecuado tampoco puede ser que no funcione el pH es importantísimo ustedes y el hecho de conocer ácidos y bases eso puede servir porque en cierto momento cuando ustedes estén manejando en la agricultura se estén manejando pues van a tener que jugar muchas veces con el pH para llegar a pH óptimos y lograr efectos de productos por ejemplo o de reacciones ¿verdad? todo eso es importantísimo para su carrera yo lo estoy viendo ahorita desde ese punto de vista pero hay muchos otros puntos de vista ¿verdad? creo que ha hablado mucho bueno pero entonces me alegro que pues esta primera etapa ya la hayan comprendido entonces ahorita se van a poner a hacer los ejercicios y pues nos vamos a ver por favor ahí en el chat a escribir en presente para que tome en cuenta su asistencia y pues nos vemos a las cuatro y media para que podamos hacerlas discutir los resultados a últimos y hacer las conclusiones para que todo quede claro ingeniera ¿sí? ¿sí la están viendo? sí perfecto perfecto solo voy a ver si hay alguien más ahí estamos bueno para la resolución de la de la hoja de trabajo y los ejercicios pues ustedes se pudieron dar cuenta en el video de equilibrio químico pues como se los explicaban ¿verdad? tratando de explicar lo que aquí vimos pues al principio de la práctica ¿verdad? los simuladores tratan también de enseñarles jugando ¿verdad? y pues con el corto tiempo pues ahí les quedan los simuladores para seguir ejercitando ¿verdad? hicimos ya el ejercicio de la constante de equilibrio tanto la 3 y la 4 y en el en el ejercicio número en el ejercicio del PH y del POH en donde tenían que leer el material de apoyo del capítulo 10 de Santillana pues ahí pues tenían que tomar prácticamente esta esta información ¿verdad? si definimos que es una base ahí tenían ustedes que era a lo que corresponde a lo que se le llama una base ¿verdad? que al final son sustancias que contienen iones hidroxilo y los ácidos son sustancias que contienen iones hidróneos ¿verdad? protones como se le dice protones que son al final hidróneo ¿verdad? si mencionamos dos indicadores pues podríamos mencionar aparte de el papel tornasol la fenophtaleína y el anaranjado de metilo ¿verdad? según la teoría de Arrhenius un ácido si ustedes se pudieron dar cuenta es un donador de protones o sea donador de hidróneos y una base es una base al final es aquí tengo creo que confundidos estos dos estos dos porque tengo lo mismo ah sí donadora de hidroxilos ah sí no no está bien los ácidos donadores de hidróneo y las bases donadores de hidroxilos ahora viene Broster-Laurie o sea estos dos científicos ingleses y agarran los conceptos de Arrhenius de este sueco este científico sueco y lo hacen más general y ellos ya agarran pares conjugados si ustedes se pudieron dar cuenta y al final definen un ácido como una sustancia capaz de donar protones o sea iones hidróneo y una base una sustancia capaz de aceptar y protones al de aceptar protones hidróneo verdad una de donar y la otra de aceptar verdad y siempre entonces se dan en pares un ácido da lugar a una base y una base da lugar a un ácido verdad y como lo pudieron ver si el ácido es fuerte da lugar a una base débil si es una base débil da lugar a una base fuerte verdad sí entonces son pares conjugados los que ya definen ellos como ácidos o como bases verdad los de Broster-Lowdy la teoría de Broster-Lowdy que al final si se dan cuenta pues es un poquito más agrandado el concepto de arreños verdad también pudieron haber leído también leyeron un poquito sobre ácidos y ácidos fuertes y débiles verdad y también bases fuertes y débiles en conclusión los fuertes se disocian totalmente en solución pueden ser llamados ácidos o bases fuertes o ya sea electrolitos fuertes verdad entonces se disocian totalmente en solución ¿qué significa eso? que cuando están en solución a cosas se dan en forma de iones verdad eso significa se disocian totalmente en solución y por lo tanto van a dar más a la solución iones hidróneo y por lo mismo va a bajar el pH son ácidos son cuando cuando hay mucho hidróneo pues son soluciones ácidas cuando hay mucho hidroxilo son soluciones básicas ¿verdad? pero básicamente eso es un ácido y una un ácido fuerte y una base fuerte se disocian totalmente en solución y también llamados electrolitos fuertes ahora los débiles son los que se disocian no se disocian totalmente en solución ¿verdad? se disocian muy poco en solución y son también llamados electrolitos débiles un ejemplo de eso es el agua el agua es un electrolito débil ¿verdad? que se disocia muy poco en solución y nosotros ya sabemos que se disocia 1 por 10 a la menos 7 perdón 1 por 10 a la menos 14 que es la constante de ionización de del agua ¿verdad? y que se disocia en iones hidronio 1 por 10 a la menos 7 y en iones hidroxilo 1 por 10 a la menos 7 por eso es que el pH es de 0 a 14 ¿verdad? luego tenemos las soluciones buffer que como ustedes se pudieron dar cuenta las soluciones buffer son pares de sustancias que la característica que tienen es que pueden resistir cambios de pH entonces una sustancia viene y se acopla cuando hay hidroxilo y resiste resiste como quien dice la que se le agrega que se le agregue o que haya en solución iones hidroxilo o sea una de ellas resiste eso y la otra resiste que haya hidronio entonces como son pares y tienen esta característica de resistir ácido y base entonces resisten los cambios de pH pero se dan en pares ¿verdad? ahí estaba el ejemplo en la lectura del bicarbonato del ácido carbónico y del bicarbonato del ácido del ion carbonato que al final nuestro cuerpo toma de la respiración el anídrido carbónico nosotros sabemos que el anídrido carbónico cuando reacciona con el agua produce el ácido carbónico y el ácido carbónico junto con el ion carbonato resisten en nuestro cuerpo los cambios por ejemplo en la sangre que era el ejemplo que estaba ahí en la en la lectura el ejemplo de cómo la sangre debe tener un pH de 7.4 lo más recuerdo que era 7.8 creo si no estoy mal o creo que era 7.8 pero era un cambio pequeño de 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 pH lo que resiste la sangre lo que puede variar pero si se va si se va a un pH más extremo a 8 o a 7 la persona definitivamente muere verdad o sea y por eso ya de forma natural en la respiración nosotros adquirimos ese buffer y ese buffer sirve para como un buffer natural de nuestro cuerpo a los cambios de pH que puede existir por ejemplo en la sangre pero no solamente va a ser en la sangre el ejemplo ahí era en la sangre pero puede ser también a nivel de otros fluidos de otros fluidos que se encuentran en nuestro cuerpo al final nuestro cuerpo tiene que tener un balance un equilibrio como lo vimos un equilibrio químico también de todas sus reacciones y todas las soluciones que existen en nuestro cuerpo tienen que tener un pH adecuado y no pasarse y tienen buffers naturales como el de la sangre que fue el ejemplo pero al final eso es una solución tampón buffer o solución amortiguadora que también se le llama entonces eso era lo que ustedes tenían que leer el día de hoy la lectura que los retroalimentaba con todos estos conceptos para manejarlos bien y poder manejar pues el equilibrio químico en el caso de los simuladores pues aprender a cómo medir el pH simulando un potenciómetro el otro simulador pues la ventaja que tenía era que a pesar de tener también el potenciómetro la simulación del potenciómetro tenía la simulación de la conductividad eléctrica verdad la concentración de las soluciones versus el solvente verdad entonces son simuladores que jugando nos enseñan a a comprender todos estos conceptos de equilibrio químico y también todos estos conceptos de pH y POH de concentraciones de soluciones si había unos errores en estos en estos problemas si quieren los vamos revisando por favor verdad si lo que pasa es que yo los corregí pero cuando ya subí cuando ya había subido lo corregí pero cuando ya había subido el documento a la plataforma pero es sano que ustedes vayan revisando verdad y obviamente vayan viendo que se vaya haciendo bien el ejercicio es sano también verdad entonces aquí el cuarto problema decía calcular el pH una solución de 0.5 normal que ya más adelante en la práctica número 5 vamos a ver que normalidad se refiere a equivalente gramo de soluto por litro de solución verdad de hidróxido de sodio hoy si ya sabemos que el hidróxido de sodio es una base fuerte aunque aquí lo dice pero ya sabemos que es una base fuerte y entonces al tener el concepto de que es una base fuerte verdad y que se disocia 0.5 ya sabemos que esos 0.5 son tanto para el bión sodio como para el bión hidroxilo porque es una base fuerte se disocia totalmente en solución entonces eso significa que nosotros aquí a partir de esto podemos sacar el 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 pH de la solución si al 0.5 le sacamos el logaritmo el negativo del logaritmo base base 10 de la concentración de iones hidroxilo que es 0.5 entonces por favor todos usando su calculadora a ver si y ustedes lo verificaron verdad vamos a ver logaritmo de 0.5 efectivamente a mí me da 0.3 así es negativo pero como la fórmula ya trae el menos menos por menos da más y da 0.3 perfecto a 0.3 le le sacan el pH a 14 les restan el 0.3 verdad ya despejando y les da 13.69 o sea 13.70 verdad ahí estamos entonces el ejercicio está bien para la número 4 vamos revisando la número 5 aquí es una base débil verdad el amoníaco dice calcular el pH una solución 0.5 normal de amoníaco como una constante de basicidad que al final es la constante de equilibrio que es 1.8 por 10 a la menos 5 al ser una base débil la disociación se se da de esta forma verdad lo que tenemos de amoníaco que es 0.5 menos lo que se disocia verdad se disocia prácticamente que no sabemos cuánto es verdad con con el agua que al final al final vemos que el amoníaco aquí es el amoníaco aquí va a ser la base la base la base y este va a ser su ácido este es el par conjugado de este verdad esta es la base y este es el ácido ¿por qué? porque este acepta del agua un protón un acepta un protón o sea un hidronio y entonces da lugar al ion amonio verdad y este se queda como hidroxilo y se disocia de esta forma entonces la disociación se da de esta forma y ya colocando la constante de equilibrio o sea la constante de basicidad porque esta es una solución básica es la concentración de los productos elevado al número de moles pero aquí todo es uno entonces por eso es que no se le pone otro número acá dividido la concentración de el reactivo que al final el agua nosotros sabemos que es prácticamente despreciable lo que se disocia en el agua verdad porque el agua se disocia tampoco se puede disociar en iones hidronios solo uno por diez a la menos siete se disocia entre los dos entre el ion hidroxilo y entre el ion hidronio uno por diez a la menos catorce y es que si nosotros nos vamos a pensar en el uno por diez a la menos catorce es que pusiéramos cero punto y luego pusiéramos trece ceros y un uno y esa sería la cantidad de iones hidronio y de iones hidroxilo disociado en el agua o sea disociada al agua pero en el caso de solo el hidronio sería uno por diez a la menos catorce a lo que voy con todo esto es que es una cantidad muy despreciable a punto cinco por eso es que cuando uno plantea el equilibrio de esta forma verdad x dos por estos dos es cero por menos x que es la cantidad que se disocia que todo esto es igual a la constante de basicidad que es la constante de equilibrio de esta reacción que es uno punto ocho por diez a la menos cinco verdad en este caso esta x ante el punto cinco es despreciable porque es una cantidad muy pequeña entonces prácticamente no se toma en cuenta ahora yo les quiero decir que aquí no se toma en cuenta porque se hace antes una relación del problema si la relación del problema tiene una disociación menor que el punto cinco un porcentaje menor que el punto cinco entonces se desaforma pero si tiene mayor del cinco por ciento perdón abajo del cinco por ciento se toma de esta forma arriba del cinco por ciento entonces si se tiene que encontrar la x con esta con esta ecuación verdad con esta ecuación no tomando esto como despreciable verdad pero eso ya es profundizando en otros problemas sí entonces aquí lo tomamos como despreciable ante punto cinco si ustedes se dan cuenta pues esto está multiplicando pasa dividiendo y entonces al final me da x cuadrado x cuadrado esto como pasa multiplicando da nueve por diez a la menos seis por favor multipliquen uno punto cero uno vamos a ver sería uno punto ocho exponente menos cinco verdad por punto cinco entonces ahí les da el nueve el nueve por diez a la a la menos seis perfecto estamos bien entonces le sacamos raíz cuadrada esto y le sacamos raíz cuadrada con tal de anular este cuadrado y de tener solamente x y al sacarle raíz cuadrada a nueve exponente menos seis vamos a ver raíz cuadrada de nueve exponente menos seis ahí nos da tres nos da entonces el tres por diez a la menos tres verdad le aplicamos el logaritmo a esto verdad que sería logaritmo de tres exponente menos tres y entonces nos da dos punto cincuenta y dos veintiocho pero al final dos punto cinco porque estamos usando pues dos un decimal después del punto un decimal después del punto decimal verdad y entonces a esto le restamos le restamos a catorce para sacar el ph y nos da once punto cuarenta y ocho que al final es once punto cinco verdad entonces ahí estamos con este problema el problema número seis si nos podemos dar cuenta como si es un ácido fuerte el ácido nítrico entonces a la hora de disociarse se disocia totalmente y entonces la concentración de iones y dones tres punto ocho por diez a la menos cuatro a eso le tenemos que sacar el logaritmo y si le sacamos el logaritmo vamos a ver lo voy haciendo el logaritmo de tres punto ocho exponente menos cuatro entonces les da tres punto cuarenta y dos a mí me da tres punto cuarenta y dos y efectivamente ese es el ph de la solución perfecto es más fácil cuando es un ácido fuerte a ustedes o una base fuerte porque se disocia totalmente en solución en cambio cuando son ácidos o bases débiles hay que hacer esta clase de procedimiento eso sí siempre y cuanto la disociación se dé o sea la relación esta se dé abajo de un cinco por ciento porque arriba de un cinco por ciento si hay que hacer hay que sacar la x de aquí y al final esto nos tira una cuadrática y tenemos que buscar la x a partir de una cuadrática ¿verdad? pero al final es un procedimiento matemático lo que se hace aquí ustedes simplemente ponen en práctica lo que aprenden en matemáticas ¿verdad? entonces en el caso de este ácido débil es el mismo procedimiento del anterior ¿verdad? de la base débil que se disocia de esta forma ¿verdad? y a la hora de plantear la constante de acidez ¿verdad? o la constante de equilibrio haciendo la concentración de los productos elevado al número de moles pero debido a que esto pues es uno no se pone nada dividido la concentración del reactivo ¿verdad? prácticamente a partir de .02 es despreciable esta x ¿verdad? porque es muy pequeño lo que se disocia porque al final es un ácido débil y por lo tanto nos queda la expresión x cuadrado partido de 0.2 es igual a 3.0 por 10 a la menos 6 vaya esto sale al final de multiplicar al final ustedes pasan este 0.2 del otro lado está dividiendo pasamos del otro lado multiplicando y se dan cuenta que lo voy a hacer en la calculadora vamos a ver la constante de acidez que es 3.0 exponente menos menos 6 por 0.02 entonces les da el 6 por 10 a la menos 8 ¿verdad? perfecto a eso le sacan raíz cuadrada para que les dé la x o sea raíz cuadrada del 6.0 6.0 exponente menos 8 igual a entonces les da los 2.44 pero como es un 9 es 45 ¿verdad? 2.45 y ya le sacamos entonces el logaritmo de 2.45 y entonces nos da el pH nos da el pH que sería vamos a ver vamos a ver porque aquí me dio era 2.45 exponente menos 4 le sacamos el logaritmo a eso a 2.5 exponente menos 4 y entonces nos da efectivamente un pH de 3.60 perfecto esa también está bien la número 8 ¿verdad? la ventaja es que es un ácido fuerte el ácido nítrico entonces al darnos la concentración la usamos como tal porque si eso sea totalmente en solución y por lo tanto le sacamos el logaritmo a .35 ¿verdad? voy sacándoselo logaritmo de .035 y entonces nos da cabal el 1.45 pero como ese 9 es 45 59 pero ese 9 aproxima al 5 a 6 entonces es aproxima a 46 al final 1.46 es el pH pero como también queremos sacar el POH se lo restamos a 14 y el POH es 12.54 algo que me quiero detener acá si yo les pidiera interpréteme desde el punto de vista del pH si la solución es ácida o básica ustedes me dirían desde el punto de vista del pH la solución es ácida porque es 1.46 de pH si lo interpretamos desde el punto de vista del POH ¿verdad? sabemos que los valores arriba porque es lo contrario al pH arriba de 7 son ácidos y abajo de 7 son básicos entonces obviamente el 12.54 también me está evidenciando que es una solución ácida o sea si se dan cuenta tanto si lo interpreto como desde el punto de vista del pH o del POH ambos me está diciendo que es una solución ácida ¿por qué? porque es ácido nítico ¿verdad? o sea todo eso lo tienen que ver ustedes de forma lógica tienen que ver que todo vaya coincidiendo ¿verdad? ajá no sería correcto que a mí me saliera algo acá que me dijera por ejemplo un pH de 4 un POH perdón un POH de 4 eso no sería lógico porque el pH me está diciendo que es ácido y el POH me está diciendo que es básico eso no podría ser tiene que ir congruente de la mano uno con el otro ¿verdad? y esas son las relaciones de conceptos también que ustedes van haciendo ahorita ¿verdad? la última la número 9 es el ácido sulfúrico que también resulta ser un ácido fuerte esa es la ventaja con la con la con el detalle de que acá a la hora de balancear la reacción si tenemos dos moles de ácido de hidrón hidróneo ¿verdad? este 2 se afecta ¿verdad? porque a la hora por ejemplo de hacer la constante de de acidez porque aquí sería la constante o de equilibrio para este a ver a ver me voy ay voy permítame ya estaba usando esto y no lo había conectado permítame voy a conectar esto para poderlo hacer ahí con ustedes ahí estamos perfecto entonces acá la K vamos a ver entonces la K A con la constante de acidez o la constante de equilibrio sería fíjense pues los los productos elevados al número de moles que sería en este caso el el dión hidróneo ¿verdad? que es válido también que le pongamos solo H más pero es elevado a la 2 miren esto ¿verdad? por la concentración del dión sulfato ¿verdad? porque aquí se disocia totalmente en solución así dividido ¿verdad? sería al final la concentración del ácido sulfúrico que se disocia o sea este que elevado a la 1 ¿verdad? ¿sí? y prácticamente este como es un electrolito débil no se no se disocia ¿verdad? porque este es un electrolito fuerte solo prácticamente le sirve de medio ese 1 por 10 a la menos 14 que se disocia al agua para ser el medio de este pero al final la concentración la tenemos aquí entonces la concentración de iones hidróneo acá sería de 2 por 0.1 porque tenemos 2 moles de eso y es elevado a esto elevado a la 2 entonces sería 2 por esto sería 0.01 si a si a este 0.01 le sacamos el logaritmo ¿verdad? porque si ustedes se dan cuenta agarran su calculadora 0.1 por 2 les da 0.2 ustedes ahí lo tengo malo ¿verdad? veamos vamos a ver la concentración es 0.1 ¿verdad? por 2 me da 0.2 no 0.01 aquí está malo ¿verdad? ¿lo hicieron? ¿o no lo hicieron? bien ingeniero ¿sí? sí sí está malo exacto disculpen aquí va este entonces a lo que le tengo que sacar el logaritmo es al punto 2 entonces me da punto 69 quiero ver si yo lo estoy haciendo bien sí es punto 1 ¿verdad? ajá sí y punto 1 o sea punto 1 por 2 ajá ah pero es que miren esto pues es 0.1 por 0.1 si estaba bien ustedes porque no es por 2 sino que es 0.1 por 0.1 es que es al cuadrado no es por 2 sino que es al cuadrado hay mucho cuidado con eso ¿verdad? ajá es 0.1 por 0.1 entonces ahí les da 0.01 ah vaya entonces ya sacándole el 0.01 ¿verdad? el logaritmo de 0.01 entonces ya les da el 2 que estaba aquí que es correcto ¿verdad? sí y a ese le restan el 14 y por eso es que les da un pH de 2 y un POH de 12 ¿verdad? perfecto sí está bien sí está bien lo que pasa es que este 2 es elevado no es por 2 es al final elevado mucho cuidado con eso ¿verdad? ¿me han comprendido esto? ¿sí? sí ingeniera perfecto perfecto que al final esto era elevado al cuadrado no por 2 ajá ahí estamos y ejercicios como estos son los que van a venir entonces en en el examen de hoy a las el examen ya vimos que se cambió ¿verdad? porque ustedes van a tener una reunión con el señor director pues sí la situación es por eso que el laboratorio lo estamos recibiendo de esta forma ¿verdad? ustedes tenemos que comprender que son momentos difíciles ¿verdad? estamos viviendo una pandemia es algo mundial y tenemos que cuidarlo lo más y tenemos que ser responsables también con los que están alrededor nuestro ¿verdad? entonces son cosas importantes ya vendrán mejores tiempos primero Dios y ya va a haber tiempo para aprender de otra forma pero ahorita no nos queda de otra que aprender así de forma virtual ¿verdad? ajá sí parece que sí la situación en la escuela se puso crítica ¿verdad? parecía eso pero Dios quiera que todo salga bien que nadie pues vaya a a a tener complicaciones con esto del COVID ¿verdad? bueno difícil bueno ¿han comprendido esto? sí perfecto bueno entonces a las ocho y media ¿verdad? porque ya cambié la plataforma ya está cambiado el examen el examen va a ser de ocho y media a nueve ¿verdad? ustedes tranquilos con su yo les recomiendo que tengan su calculadora a la mano porque si vienen unos cuantos ejercicios de estos que hicimos ¿verdad? entonces vienen unos ejercicios por ahí vienen de todo es de selección múltiple les cuento todo el examen es de selección múltiple son quince preguntas en total treinta minutos en promedio son dos minutos por pregunta pero hay preguntas que uno las contesta más rápidamente entonces le va quedando tiempo para los que son problemas ¿verdad? los que hay que plantearlos como problemas entonces pues ustedes contestan inclusive uno sabe no deberían usar documentos que les ayuden ¿verdad? pero en esta modalidad virtual uno sabe que hasta cierto punto lo hacen ¿verdad? aprendan eso es lo importante ¿verdad? que aprendan que cuando se vayan a enfrentar más adelante en su carrera y en su vida profesional a esta clase de ejercicios que uno dice pues no lo voy a usar no es así o sea tal vez no lo vaya a ver de esta forma pero lo vaya a ver aplicado ¿verdad? que sepa cómo actuar y cómo porque al final los problemas lo que hacen es imitar tratar de imitar situaciones situaciones que nos pueden resultar en la realidad y nos muestran cómo resolverlas ¿verdad? eso es al final ¿verdad? entonces todo es un aprendizaje yo espero que a las ocho y media al día de hoy pues les vaya muy bien en el examen y a las nueve pues lo logren terminar sin ninguna sin ninguna complicación y bueno yo me he dado cuenta que en los diferentes exámenes que he hecho más de alguien se le va la luz más de alguien se le va el internet entonces ya me estoy ideando algo que creo que se los voy a comunicar en la próxima práctica que todos aquellos que tengan reposiciones las voy a hacer todas juntas ¿verdad? entonces ahí vamos a ahí vamos a ver porque eso ya no va a veces que a uno se le va el internet que se le va la luz que inclusive la computadora se empieza a reiniciar esas son cosas que ya no están en uno ¿verdad? entonces pues sí ahí en ese caso que hay una una justificación entonces se les puede hacer un examen de reposición ¿verdad? pero traten de hacer su examen ¿verdad? y que no y no poner excusas también solamente por poner ¿verdad? que al final pues tarde o temprano se tendrán que examinar bueno entonces yo quisiera saber si todos han comprendido el tema ¿verdad? el tema es muy bonito ustedes el tema es muy bonito y tiene mucha aplicación en su carrera es muy importante el PH el POH el equilibrio químico todo esto es muy importante ¿verdad? ¿han comprendido el tema? Jaime Gaitán ¿comprendiste el tema? Jaime ¿no? Jaime ¿tiene problemas ¿verdad? Sí, tiene problemas con el micrófono bueno Henry Heiden ah bueno ahorita lo voy a ver entonces Henry ¿cómo te pareció? ¿cómo están aprendiendo en el tema? ¿cómo están aprendiendo Henry? Sí aquí está Jaime diciéndome sí bueno está bien por el menos yo me inscría de que o sea poniendo atención a la primera se capta está bastante bonito como dijiste es que sí está bonito mire de que el tema se puede uno uno puede ir profundizando y hay problemas que se pueden analizar más a fondo y con más factores y todo eso sí y en los libros ustedes lo pueden buscar y muchas veces los libros profundizan más ¿verdad? pero el tema en sí es muy bonito muy aplicado entonces lo básico que vimos ahorita yo esperaría que ustedes lo hayan comprendido ¿verdad? ajá y más adelante pues cuando haya oportunidad ya más adelante la universidad pues van a profundizar más en todos estos temas posiblemente ¿verdad? dependiendo también que decían estudiar y todo eso y en la vida profesional aunque uno no crea a veces dice ¿y esto para qué me va a servir? pues aunque sea para desarrollar su mente le sirvió ¿verdad? porque el hecho de enfrentarse a problemas que pueden ser de la vida real todo eso es un aprendizaje en la vida de uno y que lo prepara para que cuando en la en la vida real se den esta clase de problemas o problemas parecidos o me ayudó a a cranear las cosas a pensar a analizar todo eso me va ayudando ¿verdad? todo todo suma no resta y si ustedes o si todos pudiéramos ver adentro de nuestro cerebro la capacidad que se tiene que tiene el cerebro y dice que uno usa a veces un 10% el cerebro imagínense eso la capacidad que ustedes y sobre todo la edad en la cual están estos problemas no es nada ¿verdad? no es nada a todo lo que pueden dar bueno perfecto entonces si no hay ninguna duda yo esperaría que a las 8 y media pues les vaya bien y vamos a ver con ustedes grupo 3 no los veo hasta la otra semana a ustedes en la práctica si no estoy mal en la práctica número 5 que va a ser la otra semana creo que sí hoy es martes y el jueves tengo sí el lunes a primera hora tenemos práctica número 5 que va a ser sobre molaridad normalidad partes por millón porcentaje peso en peso peso volumen volumen en volumen ¿verdad? concentración pura estequiometría aquí sé que pura estequiometría ¿verdad? es la práctica número 5 porque la práctica número 6 va a ser sobre titulación ¿verdad? bueno perfecto si no hay ninguna otra duda por favor me ponen en el chat presente y ya se pueden desconectar ¿verdad? y nos vemos entonces estoy atenta ahí a las 8 y media y nos vemos la otra semana en la práctica número 5 se cuidan que estén bien buena tarde buena noche buena tarde y ahí ponen atención en la reunión que van a tener con el director ¿verdad? ¿va a ser todos o solo una parte? sí y no hay nada más